Estalla conflicto en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Veracruzana. Estudiantes inconformes argumentan que la rectoría no los ha escuchado. Piden la salida de la directora, acusan manejo turbo de cuentas y mala aplicación del modelo educativo. En resumidas cuentas, la escuela, la facultad ha venido así en pique en los últimos cuatro años. El rector es dificilísimo, tienes que hacer cita, mandarle un correo para ver si él considera apto a recibirte. También hicimos eso, nunca recibimos alguna respuesta. Ahorita que la tomamos vino del área técnica representando al rector. Le dijimos que saliese el peor auditorio, muchas gracias, pero va dirigido. Lo bueno es que no estamos solos, también hay otras facultades de toda la UVE aquí en Jalapa que ya se están levantando por motivos muy similares a los nuestros. ¿Aluna, cuál sería? ¿Mandé? ¿Qué facultades serían? La Facultad de Geografía. Geografía, Ingeniería, son varias de Humanidades, Ingeniería. Por su parte, la directora de la facultad, Reina Parroquín Pérez, asegura que el rector está abierto al diálogo y en espera de que los estudiantes vayan a verlo. El doctor Raúl Arias Rovillo hace la petición de que baje. Él está completamente abierto al diálogo y está en espera de que los muchachos sigan. Pues yo digo que hay que ver, escuchar las peticiones de los muchachos ante el rector. El diálogo es importante aquí, muy, muy importante. Mientras tanto, la seguridad pública intentó entrar hasta donde estaban los estudiantes. Padres de familia detienen el paso de policías para proteger a estudiantes. Como padres, lo que hacemos es tratar de que se medien los chamacos y no tengan la situación como padres a que veamos que si entran a las instalaciones policiales, que es lo primero que les hago. Ustedes como padres, sí, supongo que tienen. ¿Pueden casar? ¿Yo ni te dije? No, 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 pero solo he hecho de la destilenta. La sala, con eso tiene para que los estudiantes. Maestros aseguran que se esté manipulando a los estudiantes y que todo es cuestión de política. Sí, nosotros pensamos que sí. Nosotros pensamos que sí, nadie lo puede garantizar, ¿no? Pero pensamos que sí por las cosas que piden, por cómo las piden. No, y por las acciones evidentes. Por las acciones evidentes, por el motivo evidente, pues, ¿no? Que hay un trasfondo, ¿no? Sí, por las formas también. Porque si estas demandas, estas demandas se pudieron haber llevado directamente de otra manera, digamos, a la dirección, al consejo técnico, con los propios profesores, con nosotros, tampoco se han acercado a nosotros para decirnos este tipo de demandas. Entonces las cosas pudieron ser de otra manera, digamos. Es evidente lo que se está tratando de hacer. Desacreditar una administración que efectivamente vino a imponer ciertos cambios a favor. Cambios que nos hemos visto palpables, ¿no? Nos hemos reposicionado. Porque la facultad estaba como una de las mejores. Lamentablemente, por no estar acreditados, no teníamos acceso a recursos. Todo eso ha implicado exigencias, tanto académicos como alumnos. Eso es evidente. Entonces, obviamente que eso genera molestias, ¿no? Y como después de que termina la administración de esta directora, la seguimos apoyando, tanto alumnos como profesores, eso es lo que la persona que está contendiendo ha estado aprovechando esto. Porque, pues, evidentemente quiere ser nombrado director. Entonces, pues es lamentable que esto se trate de resolver de esta manera, ¿no? Sí, es verdadero.